Hola, yo soy Jonathan Saúl y juego de delantero. Pues ha sido un torneo difícil, nos ha costado mucho sacar resultados, pero gracias a Dios se han dado dos buenos partidos de visita y estamos retomando el camino a la victoria. Pues muy felices, la verdad ya nos hacía falta retomar el camino y gracias a Dios se nos dieron los tres puntos muy importantes para meternos a seguir peleando Liguilla. Pues me sentí muy feliz, la verdad es algo que ya venía buscando y que no se me había dado, gracias a Dios ya se me dio el sábado y ya de aquí para adelante. El equipo se encuentra muy unido, trabajando muy duro durante la semana y convencidos de que ya no podemos dejar ir puntos y queremos estar en Liguilla. Estamos preparados, el ánimo está al 100, todos entrenando como te digo a tope y vamos a ir por los tres puntos a Reynosa. Pues que sigan apoyándonos, igual yo sé que aquí en casa no les hemos dado la alegría de ganar, pero estamos seguros que en el siguiente partido les vamos a dar esa alegría.